El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía designó a la Fundación Corcovado la ejecución técnica y financiera del Proyecto Manglares de Costa Rica-Benim, cuyo objetivo es restaurar las áreas bióticas de las zonas costeras de ambos países. El principal propósito es mejorar la mitigación y la adaptación al cambio climático de los humedales costeros de Costa Rica y de Benim, ex colonia francesa ubicada en África Occidental, restaurando manglares, asegurando su manejo sostenible y favoreciendo los intercambios de cooperación sur-sur. Como parte del proyecto se realizará una restauración piloto de 13 hectáreas distribuidas en tres sitios de manglares de la costa pacífica de Costa Rica, cada uno con sus particularidades, entre ellos el Humedal Nacional Tera Bacierpe, ubicado en el Cantón de Osa. Esta restauración se apoyará en la experiencia de la Universidad Autónoma de Campeche, México, por medio del Instituto Epomex, que realizará los diagnósticos hidroecológicos de los sitios y definirá los métodos de reforestación natural y comunitaria que mejor se adapten. El monitoreo científico del proceso de restauración de cada sitio será adaptado para estudiar la replicabilidad y la pertinencia de las acciones llevadas a cabo. Este proyecto que se desarrolla con la cooperación francesa es de vital importancia para Costa Rica porque también es un proyecto de triangulación con otros países como Benin, en el cual a través del manejo de los manglares buscamos tener experiencia sobre la salud de estos ecosistemas. El proyecto tiene dentro de sus objetivos la recuperación y la restauración de manglares, particularmente se han trabajado manglares en la zona de Tera Bacierpe, pero también en la zona norte, en el Pacífico Seco. También se valorarán los ecosistemas de manglares, se elaborará una estrategia nacional de carbono azul social, se hará transferencia de competencia y capitalización e intercambios científicos sur-sur.